Música Ahhh Y esta casiegen Oh tiene que comer esa táctica mano Se le tía el que cayó de mi madre 96 a 1, 26 a 1 Man justo construye men Uy lo cagaron, lo cagaron Muerto, muerto, muerto Muerto otro, muerto otro Corre huevo, corre zafa mano al lado ¿Quién es? ¿Puedes ir o no? Uy, se le fue al internet, se le fue al internet Mano, hay mucha gente aún Uy, 240, vale dios Uy Oh, mano, ¿qué haces? Uy, concha tu madre, ¿qué haces? Mano, ¿qué tienes? Un ataque de merollía con el gancho, wey Se caen mago arriba al tuyo Deidita, deidita, deidita Arriba Conmigo, conmigo El metal no lo quema creo Se caen a la derecha, derecha, derecha Oh dios mio Se golpea Ya tiene tu feti, feti, feti Es ahí, se va a romper todo El de abajo hay uno abajo, Mau Me va matando el de abajo mientras se cura el de arriba Buena Ya rompe todo, rompe todo Ay, ay, ay Ay, carajo Carreado, ¿sabes? Ay, carajo Pedo, mi pedo, 5, 5 Uy, 20 algo le metí Muerto, muerto, muerto Muerto el pollo ¡Ah, conmigo, pedo, mátalo! ¡Mari! Está muerto ahí, remátalo Remátalo, remates acá, caos Joder No Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Men, WTF, ¿cómo spamea? Yo tengo 50, yo tenía 50 con mi cuerpo Tenía 250 Muerte uno Muerte otro Men, WTF, ¿cómo spamea? Yo tengo 50, yo tenía 50 con mi cuerpo Tenía 250 Muerte uno Muerte otro Buena, buena Buena, buena Abajo estoy viendo Oh, hay más Muerto, muerto, muerto Joder, joder Joder, joder Joder Ay, güey, WTF Uy, mano, atrás mío había uno Y le roba, ah Fue tranqui, moj No